Bien, me senté a escribir un par de letras, desde el mismo lugar de siempre Un pequeño relato de lo que es esto, y solo fue Sigo estando en el mismo lugar de ayer y nada cambia Los atuendos, las historias, misma gente, mismas caras El cronómetro de vida avanza y nunca se nivela Los finales de novela no existen en estas casas Un relato de este barrio en voz de tantos con sabor de amargo Los días pasaron como viento al olvidado Suponiendo sale el sol para el que quiere una sonrisa No la brisa de ese sol a sol que dan por un salario Soy uno más que puso manos sobre un muro En revisiones cotidianas en la búsqueda de alguno En esta sede autonombrada como más grande del mundo Donde el gran porciento son las minorías sin un escudo Entre las notas más impresas en un diario Notas rojas acaparan saldos blancos de este lado El camión de algún destino abandonó a su fiel aliado Cambiándolo por cerdos entre lodos con valor monetario Sigo nadando, anclado en este barco Que nunca navegó por aguas limpias Más que las de algunas manos Que se limpiaron entre tratos Escribo historias, cuento letras de este vecindario No estoy en listas que disparen a la punta de fama Mi nombre inflama cada verso que señalan Edgar Dávila de P depende No de lo que inhalan Es el alma de esta vida Fuerza y ritmo lo acompaña Los días de infancia se quedaron entre juegos Un saludo hacia mi padre por decirme es el primero Sincero no espero el tiempo que pase Para mi entierro porque si hay algo que quiero Es a los míos nunca el dinero Es el mismo lugar, el mismo sentimiento Aunque algunos prefirieron un gatillo, un buen comienzo De una estopa con fragancia La elegancia de un buen texto Que cambiaron un abrazo por monedas y mal sexo Esto solo es la pieza de una máquina De engranes oxidados que funciona con las lápidas De tantos que caen, de tantos que dan Con la máxima de esfuerzo Con el peso en las espaldas de las ánimas Un respeto para aquel que no se canse Y que de imágenes no vive Y que sus sueños nos alcanza Un respeto para aquel que no rechaza Porque el barrio a fin de cuentas Equilibra esta balanza Así lo es Así es la vida de este lado Lado oriente señores Este barrio Su casa Nuestra ciudad Frecuent cierre 20.07 Nada de pinchos burgueses Solo es lo que ves Lo que ves Lo que ves